Este número que nos impresiona un montón y nos está cambiando los hábitos. Miren este número, 9,8. 9,8. Esto es lo que dijo el INDEC, aumentaron los alimentos y las bebidas solo en el mes de febrero. Estábamos hablando, Rubén, de un 6% para febrero. Pero este es el número que nos importa, alimentos y bebidas. Y les vamos a contar hoy cómo están cambiando los hábitos, qué está comprando la gente, qué estamos comprando y qué dejamos de comprar. Hay gente, Rubén, que nos cuenta que ya no compra queso rallado, que ya no compra yogures, que compra lo mínimo, que compra poco, que compra menos, que compra el peso. Han cambiado todas las costumbres. Esto dicen en el Ministerio de Economía, Rubén, que es por la carne. ¿Vos qué decís? A ver, en parte es por la carne y es cierto, porque la carne fue uno de los indicadores que más subió. Pero lo que habría que decirle al gobierno es que es uno de los indicadores que más subió porque el precio de la carne estuvo contenido durante todo el año pasado, prácticamente todo el año. Les venía atrás de la inflación muchísimo la carne y obviamente en los primeros dos meses de este año empezó a despertarse. Era algo lógico. Ahora, pero después hay números que están ya medidos y medidos oficialmente que no lo pueden contrarrestar. El consumo de alimentos cayó 1,5% en enero y venía cayendo casi 3% en febrero. Esto no es un invento de ninguna consultora. Son los números de ver lo que vos estás diciendo. ¿Cómo baja la compra de alimentos de la gente en los supermercados, en los más chicos y en los almacenes? Esta es una realidad. La gente tiene menos plata, los alimentos suben de precio y compran menos. Exactamente, hicimos un relevamiento, vamos a hablar con un economista en breve, hicimos un relevamiento de algunas cuestiones que han cambiado y por ejemplo, ahora algunos productos en los supermercados tienen esa alarma para que no se lo roben, pero si saben cuál es. Por ejemplo, un desodorante, Rubén. Un desodorante tiene una alarma, tiene una alarma. Es como pasó a ser un bien importante, un bien que no compran muchos y que se pueden robar. El queso de rayar tiene alarma. Muchos elementos de perfumería, la prestobarba, la afeitadora. Las hojitas, las hojitas de afeitarse. Pero también el queso rayado tiene, el queso para rayar tiene, en el superlobí, tiene una alarma. La misma que la ropa, la misma que puede tener una blusa. A ver, el tema son los alimentos. ¿Qué estamos comiendo en realidad? ¿Qué dejamos de comer? ¿Cómo se pone? En las pastas que son baratas, las pastas siguen siendo baratas. No le ponen queso rayado a la pasta. Todo está cambiando un montón. Diego está, Diego Lewen está, además de la lluvia, está justamente conversando con los comerciantes y está en una fiambrería. Cambiaron un montón las costumbres y queremos saber qué compra la gente, Diego. Así es, María Laura. Mirá, acá te vamos a mostrar los 100 gramos de queso rayado comprando acá en esta feria en primera junta del gobierno de la ciudad. 270 pesos los 100 gramos. Pero para que te des una idea, nosotros más temprano estuvimos con Chiche Sabor en Morón. En un almacén, la primera marca de queso rayado por 35 gramos, es decir, tres veces menos, valía 220 pesos. Esto significa que ante la gran inflación que hay, sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas, que ya superó el 15% en enero y febrero, fue más alta que la inflación, hay que caminar y hay que buscar precio más que nunca. Pero vamos a hablar con Graciela porque ella atiende en esta fiambrería para que nos cuente esto que vos decías, María Laura. ¿Cambiaron los hábitos de consumo? ¿La gente consume más, consume menos? ¿Consume distintos productos, los más baratos? Sí, consume distinto. Trata de organizarse como para que le rinda también. Comprar el fiambre, aproximadamente podés gastar 2.000 pesos y comen más personas que en la carnicería, porque con 2.000 pesos en la carnicería no podés hacer mucho. Claro. ¿Y te han cambiado los hábitos de consumo? Gente que antes te compraba, no sé, un cuarto que había en promoción o medio kilo y ahora te compran solo 100 gramos, o en vez de jamón te piden paleta. Y miran bastante los precios, pero igual de todos modos, lo que noto es que la gente por ahí con un kilo de fiambre puede hacer mucho más que comprando pollo o carne o lo que sea. O sea, cambiaron los hábitos alimenticios. Sí, totalmente, totalmente. No podés ni siquiera ir a una verdulería, porque también gastás 3.000 pesos como nada. Y ahora, ¿cuánto te aumentaron a vos los productos en enero y febrero, más o menos? Cada vez que vienen con un 5, un 10, un 15, un 10 y así están. No paran de aumentar. O sea, vos ahí tenés que remarcar los precios todos los días, los tenés que cambiar todas las semanas. Y a veces aguantás algunos precios, porque si no, no vendés, pero los precios los aguantas vos los aumentos. A ver, le quiero preguntar algo, ¿puedo? O si no, transmitirte a vos. Totalmente, totalmente. Nada que ver a lo que fue esto. A ver, sí, María Laura, dame un segundo, ya le ponemos retorno a Graciela para que te escuche. Quiero saber también... Ya le ponemos el retorno, dame un segundito. Sí, cómo no. Ahí ya te está escuchando. Hola, Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy bien. Bien, escúchame, un gusto saludarte, un placer. Igual. Yo recuerdo la época en que uno iba al almacén y anotaba, el almacenero, el fiambrero, en tu caso, anotaba y uno después compraba y pagaba todo. ¿Eso sigue existiendo? No, no, pero bueno, yo tengo clientes de toda la vida que por ahí de repente me dicen te pago mañana. Paso después, claro. Pero por una cuestión de los años que tengo y la gente que conozco. Claro, claro. Pero sí, y eso no, eso ya se perdió. Ya no se fía, digamos, ¿no? Y tenés que tener muchos años y conocer a la gente para fiarles. A ver, hay un tema con el... Pero sí, este... Con el queso de rayar, entiendo. Con los que vos conocés mucho les fías, pero tenés que conocerlos un montón. Son clientes muy leales, muy fieles. Hay un tema con el queso de rayar. Hay mucha gente que dejó de comprar queso de rayar. No sé cómo hacen con la pasta, porque para nosotros la pasta es queso. Te compran menos queso de rayar, compran uno más barato. ¿Cómo es? Te cuento. Acá nosotros en el mercado cada uno tiene un rubro. Sí. Yo tengo todos fiambres. O sea, la quesería la tengo al lado, que es un vecino. Sí. Pero sí, también está con el tema de los quesos, que aumentaron un montón. Y bueno, hay ciertas cosas que te privás. De repente haces una pasta y no le pones queso. Por una cuestión lógica, ¿no? Hay muchas cosas que se están privando a la gente. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué se privan? ¿Qué es lo más caro? El jamón crudo, ponele. El jamón crudo es lo más caro. Pero el tema también pasa porque acá en el mercado tenemos muchos precios promoción. Hoy un jamón crudo por 400 pesos no lo conseguís en otros lados. Claro, claro. Pero bueno, lo que estamos intentando es saber qué es lo que dejamos de comer, cómo están cambiando nuestras costumbres, cómo están cambiando nuestros menúes, la forma de comprar también. Porque seguramente hay un momento del mes en que te compran y después no sé cuánto te compran, ¿no? Y sí, por ejemplo, una tarta de jamón y queso y le ponen paleta, por ejemplo. Ahí tenés lo que cambia. Un cambio enorme. Un cambio enorme. Porque vos y yo sabemos y toda la gente sabe que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero bueno, uno se ajusta al bolsillo. Y compran más a principio de mes. Y sí, pero me parece que eso era antes. Me da como que al principio de mes en una época que cobraba la gente. Hoy todo el mes es igual. Sí. Hoy todo el mes es igual. Acá no hay los primeros días. Claro. ¿Es bueno o es malo? Sí, no es bueno, es malo. Antes por lo menos decía, uy, la gente cobró. Pero hoy no, porque así como cobra, paga los impuestos, paga todo. Y está todo el mes igual. Está buena la pregunta que te acaba de hacer, Diego. Si es bueno o es malo. Porque claro, antes lo que dice Diego, lo que dice Graciela, es que antes al principio de mes sabían que había una compra importante. La gente iba a gastar y a, digamos, llenar la heladera, ¿no? Claro. Pero hoy no. Hoy los 30 días son iguales. Porque si no te viene un vencimiento de alguna boleta, te vienen, no sé, gastos que tenés. La gente ahora compra mucho con tarjeta, eso sí. Ah, contame. Y con la tarjeta, sí, sí, con la tarjeta, la gente se maneja ahora, sí, de 20 clientes, 15 te pagan con tarjeta. O sea que lo patean un poquito para el mes siguiente. Y algunos, sí. Claro, algunos te preguntan si trabajás con débito o con crédito. Pero ya comprar un fiambre con 10 cuotas, ya estamos en el horno. Es muy loco eso, ¿no? Hay gente que te pide cuotas cuando compra un fiambre. Y hay gente que te pregunta si le aceptás con crédito. Cuotas. Que también es un... Tarjeta de crédito, Rubén. Te estoy mirando porque me lo estoy impresionadísima. Diego, también lo que está contando Graciela. Uno usaba la tarjeta de crédito para grandes gastos, ¿verdad, Graciela? Claro, o para comprarte una cartera, ponerle. Claro, claro, exacto. No para el día a día. Pero ir a... Imaginate, comprar un salchichón en cuotas, ya estamos mal. Salchichón en cuotas. Me parece perfecto lo que estás diciendo porque describe la realidad. No, claro, nos reímos, pero nos reímos de la desgracia, ¿no? Los supermercados están ofreciendo... Las cajeras es normal, ofrecen cuotas y ahí ya es una práctica desde hace un tiempo largo que se está pagando, se está dividiendo, en general hasta tres cuotas es el promedio, los números grandes de las compras. Esto es así y es una práctica habitual de todos los días. Es fuerte lo que está contando Graciela, es un testimonio importante. A ver, es una fiambrera que está hace mil años y que vende el salchichón en cuotas, o por lo menos la gente pide eso, salchichón en cuotas. Yo le agradezco un montón a Graciela. 33 años acá adentro. ¿33? Haber he visto... 33 pasaron muchos gobiernos por acá. ¿Y cómo describirías este momento, Graciela? ¿Cómo lo describís el momento del país? Y yo creo que estamos... Es un caos esto ya, realmente. Nunca lo viví, he vivido situaciones críticas, pero así no. Ahora, Graciela, yo pensaba recién cuando vos hablabas de si fiabas o no. Hay un tema de confianza, pero ahí tenés otro tema también. Si alguien te pedalea durante 15 días un pago, ¿cómo haces después para reponer la mercadería a la velocidad de inflación? ¿Cómo estás haciendo con eso? Porque vos las cosas, el primero de febrero las pagás un precio y cuando viene el distribuidor, el primero de marzo, obviamente es otro. ¿Cómo te estás manejando con eso? Tenés que sacar plata del bolsillo para poder reponer. O si no, tenés que aumentar los precios a cada rato y no vendés tampoco. Porque la gente mira los precios. Graciela, te tengo que despedir. Tenés que seguir trabajando. Me quedo con esto que dijiste, lo del salchichón en cuotas me impresiona, pero además esto que dijiste recién, de que este momento es un caos para vos, que hace 33 años que estás ahí y que describirías este momento. Sí, y nunca viví esto. Nunca lo viviste. Nunca lo viví y te aclaro, estamos en un mercado comunitario donde siempre estuvimos abarrotados de gente. O sea que si vos ves menos gente acá en el mercado, imagínate lo que es en el país. A ver, me interesa muchísimo el trabajo que estás haciendo, Diego, si podemos conversar con otros puesteros, si podemos conversar con los comerciantes, con los clientes, con los que están haciendo las compras. Estamos intentando entender qué vamos a hacer todos con la compra de alimentos y bebidas. 9,8 dice el INDEC, solo febrero. Sabemos y lo vamos contando todos los días que marzo va a ser más alto que febrero, la inflación del INDEC. Nos importa mucho entender, está con nosotros, y quiero saludarla porque llegó hace un ratito a Milagro Gismonti, que es economista, y nos va a ayudar a hablar de lo que está pasando ahora. Milagro, habrás escuchado, está el móvil en pantalla, habrás escuchado lo que está contando. ¿Cómo hacemos para manejarnos con un casi 10% de inflación en alimentos? Buen día, María Laura y equipo. La verdad que es muy difícil, porque no es solamente desde el lado del consumidor que tiene que ir adaptándose, ¿no? Que, por supuesto, se adapta, compra menos, compra en cuotas, sino que fundamentalmente, también Graciela, como comerciante, esto que recién decía, no puedo remarcar. ¿Y por qué no puedo remarcar? Porque hay una combinación ahora, hay mucha inflación, 100% inflación, 102, y recesión. Entonces, están en esa disyuntiva, y no solamente eso, sino que lo que te genera es, por ejemplo, yo pensaba cuando hablaba de Graciela, Graciela, ¿expandería su negocio en estas condiciones? No. Entonces, pasás a no invertir, pasás a que la economía no crezca. Entonces, es un círculo vicioso, muy, muy malo, que no es solamente de los consumidores. Bueno, Graciela fue muy explícita, ¿eh? Muy explícita. Habló de quienes piden salchichón en cuotas, eso me parece que está bueno, nos reímos, pero es dramático, y habló de que dijo, nunca vio un caos semejante, no vivió esta situación de caos en relación a los precios, es ya, ¿no? Como, está muy desconcertada. Habló de 33 años, y justo para ir a una inflación igual que la que publicaron ayer, tenés que ir a octubre del 91. O sea que sí, 30 años atrás. Vamos a hablar de eso, de la inflación histórica. Está Diego Leguenco. ¿Con quién estás, Diego? Mientras tanto, te escucha Milagros, Rubén, Gaby, y estamos acá también, Gabriel Eslaviji, que acaba de llegar. Ya tuvimos el testimonio de un comerciante, pero ahora está bueno hablar con los clientes, los que vienen a comprar alimentos. Y acá está Carlos. Contame, Carlos, ¿qué venís a comprar y cómo te influye a vos en tu bolsillo la inflación? Mucho. Yo vengo a comprar siempre fiambre, hago lo que está más accesible acá, lo compro acá, y voy así buscando precios por todo el barrio. O sea, recorres todo lo que es primera junta para ver dónde encontrás las cosas más baratas. Sí, todo. Todo lo que es huevo, lo que es carne, todo eso, voy recorriendo, voy buscando precios. Por el momento acá tenés ofertas, y a veces salen ofertas acá y quizás que en otro lugar, no sé, vas a Gerval y encontrás otra oferta. Y bueno, así distribuyendo. ¿Qué cosas dejaste de consumir porque eran muy caras para vos? Y bueno, bajé mucho el tema de los cortes de la carne. Así la carne es muy cara. Me fui a cortes muy baratos. Mirá, estoy comiendo quijada. ¿Cómo te pone eso, Diego, a nivel anímico? Porque trabajás y no podés quizás comer lo que querés. Sí, lo que pasa es que yo veo una situación peor que la mía y bueno, me conformo con eso, ¿viste? Yo hoy como. Hay gente que no me estaba comiendo hoy en día en Argentina. Hay mucha insufición, mucha... Por el tema de inflación, ¿viste? Eso es... ¿Qué cortes dejó de comer? Pregúntale, Diego. Quijada es rebarato. Esperá que te vamos a poner, le vamos a poner retorno a María Laura para que directamente hables con Carlos. Pero María Laura te preguntaba, ¿qué cortes dejaste de comer? Por ejemplo, bueno, el asado, el asado, el lomo. Bueno, el lomo es algo que no estoy al alcance. Los bifes, bueno, el cuadril, toda la gama de churrasco, así de comer casi todo. Y lo único que compro es rosbí, por ejemplo. Para hacer un bife. Y quijada, ¿qué se hace con quijada? Guiso. Y mirá, así... ¿Con quijada o decís? Con quijada, con quijada. Ah, no. ¿Qué haces? Ah, no, es un tratamiento que tenés que hacer. Tenés que derribirla mucho, por lo menos dos horas y media, con agua. Obviamente, ¿no? Ponerle un poco de vinagre, dejarla así, así herviría. Después la vas limpiando, ¿no? Y te queda casi, sí, vos lo... Algo parecido como la lengua. Así te quedaría. Para tiernizarlo un poco. Claro, claro, sí. Algo así. Se tierniza mucho. Se tierniza, se ablanda. Claro, no, no. Es una... Claro, calcular dos horas y media en una olla, poner un poquito de vinagre para que salga el olor, así después... Y después vos la limpiás y, bueno, es un corte accesible. Esperá, estamos como casi en una economía de guerra, ¿viste? Cuando nosotros conocemos mucho los cortes baratos porque nuestros abuelos, los que fueron inmigrantes, nos cuentan y nos hacían y nos hacen el hígado con cebolla, los riñoncitos, todos los platos italianos que tienen que ver con la economía de guerra, que son una delicia. Pero digo, esos cortes que no se suelen usar en la Argentina, ¿no? No, no, en una época no. Semanal. Claro, vamos a suponer, en una época vos ibas a comprar y qué sé ya, vos... Vamos a suponer, lo que yo gano lo estoy destinando en la economía, en porcentaje. Claro. Vamos a suponer, yo gano X cantidad de sueldo, bueno, en un porcentaje, un 40% va destinado a lo que es la comida. La comida. ¿Entendés? Así, así, en sí. Perfecto. Claro, o sea que tu poder requisitivo así bajó en un montón. Es un montón, así lo que está bajando. Y todo es un estrés. Ir a comprar, yo te digo que me suena como un estrés. Un estrés. Uy, no sé con qué te vas a encontrar. Claro, es un estrés ir a comprar, porque no disfrutás. Y no. No sabés con qué te vas a encontrar. Y, por ejemplo, lo último, el asombro que me encontré fue el kilo de naranja, 550 pesos. Eso, bueno, de 200 pesos que estamos pagando el kilo, o 3 por 2, o 2 kilos por 200, pasamos a 500 pesos. ¿Entendés? Entonces, es algo que está inalcanzable ya. Es un estrés, tenés toda la razón del mundo. Es un estrés porque, además, ¿sabés qué? No. No hay precios de referencia. Eso es la sensación, ¿no? Conozco y pasé por un lugar donde venden las naranjas de a una. Vos pagás cada naranja. Claro. O sea, no hay precio de referencia. Vos tenés una plata, dijiste, destinada para tu compra mensual, y, obviamente, no te alcanza y cada vez tenés que comprar cosas más baratas. Claro, sí. Y, bueno, ahí vamos a suponer. Vos estás hablando de una persona que está trabajando. ¿Qué pasa con aquel que no trabaja? ¿Entendés? El que vive día a día. Entonces, estás hablando de un nivel más o menos de bajo. Pero el que está más abajo que vos, así la está pasando mal. ¿Entendés? Entonces, vamos a encontrar con casos de desnutrición en los chicos, en los abuelos, y, bueno, en todo esto, así es lo que estamos... Si esto se transforma en algo crónico. Claro. El tema acá pasa por la inflación. Si no se resuelve la inflación, vamos a suponer, este gobierno, así no creo, pero el próximo así gobierno, no hay un parate de la inflación, vamos a tener consecuencias muy crónicas. Vamos a ir a eso. Ahí sí vamos a estar en Venezuela, en Cuba, en esos países que ya es algo crónico el tema ese. Y no tenemos que llegar, porque tenemos la materia prima, tenemos un país que tiene todas las condiciones para estar un poco mucho más mejor, ¿viste? ¿Qué sé yo? No nos merecemos esto, pero, bueno, eso va a ser que es un cambio de mentalidad. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Quiero que también que opine Milagros, que está con nosotros ese economista, sigue los temas. Lo que está contando, Carlos, es muy, muy fuerte. Nos representa a muchos la sensación de que no hay precio del estrés. Está Gabriel, que es psicólogo, también nos va a ayudar con eso. Ir a hacer unas compras es estrés. Vos vas con una plata y no te alcanza para nada. Pensás y calculás. La última vez compré naranjas, la semana pasada, salía una plata. Vas y sale 550, ¿no? La perspectiva es mala para este año. Digo, para que Carlos también vaya sabiendo. Sí, es muy importante dos cosas que dijo Carlos, ¿no? Sí, estamos escuchando Milagros. Después le contestás, dale, así estamos todos en plano. Dos cosas que dijo Carlos muy importantes. Esto que es un estrés que nos complica la vida, porque no es solamente que la inflación pasó del 50 al 100. Que sea del 100 significa, no solamente, obviamente que todo se duplicó, que si el año pasado tenías dos billetes de 500, hay uno que te lo sacaron. En un año hay un billete que te lo sacaron. Pero además de eso, es que todas las semanas cambian, todos los días cambian, entonces por eso te complica la vida. Y otra cosa muy importante que dijo, esto termina recayendo sobre los que más consumen y más consumen alimentos, que son los más vulnerables. Entonces lo que estamos viendo es que la pobreza ya está en aumento y que probablemente este primer semestre de año sea similar a lo que fue la pandemia. A ver, espera, porque se conoce bastante tarde, pero sí podemos estimarlo. ¿De qué número estás hablando? Y para este semestre, para el primer semestre de 2023, es del 42% de pobreza. 42. Que es lo que llegó, justamente fue el semestre, el primer semestre de 2020, que claro, estábamos en una pandemia. Eso ya lo estima Martín Rosá, es econometrista de Ditella, que hace ese seguimiento mes a mes, obviamente con bases de datos del INDEC, y dice 42 es el número que le está dando para este periodo. Y para gente como Carlos, que tiene un trabajo, que lo tiene que organizar, lamentablemente le tenemos que contar y nos tenemos que contar a nosotros mismos también que el año este va a ser así. Rubén ya adelantó varias veces y nuestras mediciones que en marzo la inflación va a ser más alta, ¿no? O sea, Carlos, se tiene que entregar al estrés. Sí, por ahora nos tenemos que entregar porque no dan ningún tipo de señal de cómo contener esta inflación, porque la realidad es esa, que viene desde que asumió masa un 6% promedio. Todos los meses aumentando 6%, que a veces de nuevo parece muy frío decir 6%, hasta nos acostumbramos, ¿no? Digo, a esta realidad. Pero nos acostumbramos con prácticas como las decía Carlos, que vas y compras una cebolla, un morrón, eso se ve. O otra cosa que también en esto de la economía de guerra, me acordaba el otro día hablando con mi mamá, me decía ahorro en atún. Digo, compras en cuotas el salchichón y tu ahorro es en alimentos no perecederos. O sea, cuando tienes plata, compra latas. Exactamente. Compra latas. Es parte, ¿no? Bueno, hubo una recomendación parecida que se hacía, que tiene su lógica. Este mes, cuando empezó a subir el precio de la carne, muchos recomendaban llenen el freezer porque la carne está muy retrasada y esta evolución de precio, esta dinámica de la carne, la vas a seguir viendo. Va a subir por encima de otros precios. Entonces, llenen el freezer, los que tienen freezer, porque la carne va a empezar a seguir subiendo más. Carlos está diciendo, Gabriel, lo que nos representa a muchos, a muchos. Vamos con una plata y podemos comprar mucho menos. Dejamos de comprar cosas que íbamos a comprar. Sí, genera incertidumbre, ansiedad, eso en definitiva es angustia. Y una cosa más, que me parece que el fenómeno inflacionario siempre se ve desde lo político y desde lo económico, que rompe también las relaciones sociales y laborales. Los contratos, las relaciones entre las personas. Cuando uno tiene, digamos, personal jerárquico, empleados, tiene que estar constantemente en esa negociación que vuelve a duplicar el estrés, a triplicar la ansiedad y la angustia. Y te digo algo más. Creo que ahí la conclusión que sacan distintas personas en distintos estratos sociales de nuestra sociedad es que finalmente la culpa es de la política, la culpa es del gobierno, porque es como una conclusión general. Pasan dos personas, se hablan entre ellas, intentan llegar a un acuerdo. No llegan a un acuerdo porque la inflación rompe todos los parámetros y dicen, bueno, ¿y qué querés? La realidad es que no le encontramos la vuelta porque estamos en una situación que nos excede. Pero es que es así, porque dijeron que iban a hacer la guerra contra la inflación porque teníamos una expectativa. Yo creo que esa palabra también es importante, el cambio de expectativa de este 6,6 hace que, de alguna manera, el avión cambie de rumbo. Iban a aterrizar el avión 2023 con la expectativa de que Massa podía reducir la tensión política, trabajar en contra de la brecha cambiaria, generar una menor inflación. Sin embargo, me parece que esta nueva ondulación hacia arriba de la inflación lo que hace es poner un baño de realidad muy duro para el gobierno. Y mucho antes prometieron asado y terminamos hablando de cómo hacer la quejada. A ver, 6,6 es la inflación, Carlos, de febrero. Digo, porque hoy nos estás representando ahí, haciendo las compras. Pero 9,8 de los alimentos, que es lo que más nos preocupa a todos, lo que te preocupa y lo que más te estresa, tengo entendido. Y entiendo que lo que dice Gabriel te representa. Vos tenías una expectativa de que iban a hacer algo, ¿no? Y sí, mirá, todo lo que te dicen vos generás una expectativa, ¿viste? Porque de última vos vas a creer, pero sobre la marcha vos vas viendo que las cosas no están llegando a buen puerto, ¿viste? Quizá, bueno, Massa es una sensación, es una sensación de alivio, pero con la sensación no hacemos nada. Hay que llegar a los resultados, hay que llegar a las metas. Y, bueno, hay un montón de excusas de por medio, pero hay cosas que hay que hacerlas que son muy profundas. Y, bueno, hasta que no se tomen las riendas por la Sasta, no lo van a hacer. Estamos todos muy preocupados, Carlos, muy preocupados, porque en realidad creímos, ¿no? Que iba a lograrse el 3% mensual que prometió Massa, pero que iba a acercarse o intentar acercarse, y tuvimos las peores noticias. En enero del 6, en febrero del 6,6, marzo va a ser más de 7, eso es lo que pasa. ¿Marzo mensualizado? No sé cuál es el número que tendrás vos, pero lo que me manda nuestro amigo Foto de Potorno, de Orlando Ferrer, es marzo mensualizado, segunda semana, ya está en 5,5%. ¿Cuánto? 5,5% dos semanas de marzo. Dos semanas, imagínate, le hablo a Carlos, hablándoles a todos ustedes, pero Carlos se está representando, ¿no? Porque está haciendo las compras, y está con Diego Lewen, y está sufriendo lo que sufrimos todos, todos los días cuando vamos a hacer las compras. 6, ¿cuánto dijiste? 5,5. 5,5 al 15 de marzo. Al 15 de marzo, te digo, incluso... Al 14 de marzo sería. Esos alimentos miden 4,8 al 15 de marzo. O sea, imagínate que esto va a crecer, que viene todavía más complicado, milagros. Sí, nosotros estamos en alrededor de 6,8%, pero de nuevo, digo, es arriba del 6,5%, es muchísimo. Le quiero compartir con todos también, con Carlos, ¿por qué no? Algunas de las personas que nos dirigen, que nos comandan, el presidente de la Nación, por ejemplo, que además de masa, que nos prometió el 3%, prometió una guerra contra la inflación. Hoy hace un año, escúchenlo. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. No pudo ser lo de las cosas en orden, chicos. No pudo ser milagroso. Además, hay que pensar algo, porque a veces uno se pierde, pero en Brasil la inflación es del 5,5% anual. En Colombia, que es el país que tiene una inflación alta hoy para lo que es América Latina, 13% anual. Nosotros 13% en dos meses. Entonces, realmente es eso, ¿no? Uno cuando se pone en perspectiva dice por qué somos tan bicho raro. Los empresarios argentinos son tan distintos a los empresarios colombianos, brasileros. No, no hay diferencia en los empresarios. La diferencia es la política económica. Hay una política económica que no busca reducir la inflación más allá de lo que se dice. Esa es la cuestión. No están trabajando para eso. La inflación les sirve para licuar deudas, para miles de razones, lo hemos conversado acá, pero a nosotros nos hacen creer que van a hacer algo. Totalmente. Y buscan culpables, ¿no? Buscan culpables. Ahora es la carne. Es imposible pensar que este discurso que acabamos de escuchar iba a tener algún efecto cuando lo que acabamos de decir en el presidente tiene dos mentiras gigantescas. Una, que el problema de la deuda argentina y de la presión sobre las cuentas de todos los meses es el tema del FMI, que no lo es, porque si el problema de Argentina es una deuda, es otra deuda y no esa, y es lo que está pasando con la financiación del Banco Central. Y el segundo punto, que el problema de la inflación es de los especuladores. Es decir, dos mentiras enormes, dijo el presidente, que desde ese día debíamos haber dicho todos listos, esto no va a funcionar. Pero hay una mentira, perdónenme, hay una mentira que no dice nadie y que hay que decirla, que es esto de que no están peleando contra la inflación, porque la inflación les es funcional. Les es funcional a poder licuar deudas, porque hay un montón de deudas. Les es funcional, o sea que hay una pelea que es de la boca para afuera nada más. A bajar las jubilaciones. ¿Cómo? A bajar las jubilaciones. El gasto de jubilaciones bajó un punto del PBI con este gobierno. ¿Qué hacen? Dan bonos, dan buenas noticias, pero mientras tanto el total de lo que se gasta en jubilaciones va bajando. Y me parece que nosotros hablamos muchas veces de la palabra desconexión, de la desconexión de la agenda política con la agenda pública. Sin embargo, yo creo que en estos casos nos damos cuenta de que una de las grandes desconexiones hay entre la política y las consecuencias económicas de lo que llevan las decisiones políticas que en general en el largo plazo siempre te las hacen pagar. Hay una desconexión tremenda, de verdad. No saben lo que estamos pasando, por lo menos no están transmitiendo que lo saben. Carlos, entiendo que tenés muchas cosas que hacer, sin embargo, me parece que esto es muy interesante conversarlo. No te quiero interrumpir. ¿Querés decir algo de lo que estuviste escuchando? No, mirá, con la democracia, ¿qué se dijo? Se come, se trabaja, con la democracia hay trabajo, se come, se educa y se cura. Sí. Hace 40 años que estamos en democracia y fue un fracaso político la democracia. Bueno, no, me parece... La democracia para la Argentina... Perdón, perdón, te voy a interrumpir porque me parece que decir que la democracia es un fracaso es injusto. Entiendo que estamos hablando de la lucha contra la inflación. Claro, no es injusto. Lo que quiere decir es que la democracia tiene deuda. No es solamente con la inflación, es un conjunto de cosas. Bueno, pero ahora hoy, en este momento en el programa, estamos hablando de la lucha contra la inflación y es una asignatura... Claro, pero... No es una asignatura pendiente nada más la inflación. Y democracias del mundo bajaron la inflación. Las democracias del mundo y de nuestra región, muy bien, Gabi. Acá no más bajan la inflación. Es algo que acá no se hace. Claro. No se hace y no se estresa y nos hace la vida imposible. Claro, pero la democracia en Argentina, por ejemplo, está muy postergada. Tenemos una democracia inmadura. Es como que aquel chico que tiene que correr, que caminar, está gateando. Es algo así. Tenemos que madurar. Porque todo... Vos, fíjate, agarrás otros ejemplos de democracia de otros países de la región, no tiene los problemas que nosotros tenemos. No, ya sé, ya sé. Entonces, siempre estamos en la misma. Pero bueno... Tenemos una inflación crónica. Sí. Inflación crónica. Vos hablás con cada presidente, le tira el palo al... No, no, porque el que pasó y el que viene y el que el otro, todos se lavan las manos. Siempre están en el poder con la intención de algo muy corto, sin proyección, sin planificación, sin nada. Es así. Es sobrevivir en el poder, estar en el poder, ver qué es lo que puedo robar o qué es lo que puedo hacer y ya está. ¿Entendés? Esa es la política hacia Argentina. ¿Entendés? Por eso tenemos una democracia muy corta. Inmadura, dijiste, inmadura. Sí, la democracia. ¿Te tenés que ir a trabajar o algo? Dale, sí, sí. No, no, de verdad, porque... A ver, tenemos otro móvil. Acabo de llegar otra invitada. Me encantó hablar con vos, me encantó. Y me quedo con eso. Tenemos una democracia inmadura que no resuelve la inflación, que se resuelve en todos lados, menos acá. Te mando un abrazo grande. Dale. ¿Listo? Listo, listo. Esperá, Diego, después hablamos, quiero saber cómo cambian las costumbres con los clientes y también con los que venden, que nos cuenten cómo compran, cómo se está comprando ahora. Fue excelente escuchar a Graciela y decir, la tarta de jamón y queso ahora se hace con paleta. Y además me piden, cuando compran salchichón, cuotas con la tarjeta de crédito. Y esto es lo que tenemos que contar. Esto es lo que, como dice Gabriel Slavinsky, está desconectada la política de todo eso. Así que enseguida volvemos con vos. Por supuesto, María.